Es culpa tuya todo eso Ya se acabó No hay más que decirnos adiós Mejor me voy Y ahora dices que me quieres No juegues conmigo por favor Sabes que entre tus redes me tienes Me parece que esto fácil no va a ser No te tengo en el medio De la cabeza y el corazón ¿Y cómo voy a seguir si esto no es verdadero? Es que vivir sin ti no sé si puedo Yo ya no te creo Pero me llega por la emoción ¿Y cómo voy a seguir si esto no es verdadero? Es que vivir sin ti no sé si puedo Me atrapas con besos Y no quiero salir Aunque me hagas daño a mí Es imposible odiarte Si eres que me quieres No juegues conmigo por favor Sabes que entre tus redes me tienes Me parece que esto fácil no va a ser Me parece que esto fácil no va a ser Seguir si esto no es verdadero Es que vivir sin ti no sé si puedo Oh 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 Todos los días me causas molestias Noten con ganas de faltas promesas No sigo aquí con este problema Damn boy Te tengo en el medio De la cabeza y el corazón Y cómo voy a seguir Cómo voy a seguir No, no Yo ya no te creo Pero me llega por la emoción Y cómo voy a seguir Si esto no es verdadero Es que vivir sin ti No sé si puedo